hola soy david de mares mellar y hoy os voy a presentar una casa en venta en canet de mar una casa adosada esquinera con un gran jardín con piscina que seguro que os va a encantar vamos a visitarla pues este es el acceso principal la puerta a la calle delante hay una zona de muy fácil aparcamiento por si bien visitas aparte que tenemos un buen garaje que después veremos y esta es la la fachada bajamos estas siete o ocho escalones y ya tenemos toda la parte de parcela llana es una superficie jardín súper cómoda ya que está toda con baldosas tenemos aquí un parterre con vamos a dar un poquito de zumas y con vegetación al tener nuestro jardín citó y aquí también con nuestros árboles y todo lo que es la zona de setos alrededor y un un pasillo hasta el final y por aquí en la zona de acceso en puerta principal y ventanal y puerta que da la cocina vemos una una visión de la fachada la planta la planta baja que de la cual accedemos desde desde el jardín de recepción tenemos un amplio salón comedor con salida a la zona de verano con vistas piscina y zona de porche vamos a dar una vuelta esta sería toda esta zona de de comedor también tenemos la cocina que también tiene una una entrada independiente o salida o salida al jardín una cocina también muy amplia con espacio para poner un buen office aquí al final y también aquí en esta planta tenemos un aseo de cortesía vamos a subir a la planta superior la casa destaca como podéis ver con por mucha luminosidad tiene unas unas entradas de luz en toda en todos los escaleras en todas las estancias que hace que sea una casa súper luminosa vale con mucha claridad con unas vistas muy agradables una casa magnífica para para vivir y disfrutar de de una población como canet bueno vamos a verla la habitación tipo suite que sería ésta siento no puede abrir el todo la persiana pero no están acabando de arreglar desde aquí tendríamos vistas a lo que es el vamos a ver por esta parte de la ventana aquí se verá mejor todo lo que es la piscina la zona de garaje al final y es una habitación ya os digo muy amplia concepto concepto suite con un armario y con el baño dentro un baño con cuatro piezas con bañera y exterior vamos a continuar aquí a la derecha tenemos el segundo baño de esta planta un baño con ducha combate lavamanos tres piezas y este es el baño que daría servicio a las otras dos habitaciones que hay en esta planta que no son suite vale esta sería una una habitación doble estas dos habitaciones que no son suite tienen salida aún a un balcón es este de aquí que tiene vistas a pasar nuestro jardín de recepción una amplia terraza bien y vamos a ver la la tercera habitación también habitación doble como decíamos con salida a esta terraza y también con con sus armarios con su armario potrado desde aquí ahora vamos a acceder a la planta superior seguimos con las entradas de luz en la escalera y tenemos una un pequeño espacio de recibidor tenemos puerta para cerrar este espacio de planta superior y dos grandes ventanales con sus respectivas terrazas es un espacio diáfano que podría estar adecuado pues como una habitación como un como un estudio sala de juegos a la polivalente lo que queráis vale hoy el día no acompaña está bastante con neblina pero al fondo se ve un poquito el mar esta sería una de las terrazas que también tiene unas bonitas vistas a lo que es nuestra zona de jardín y por la parte de atrás pues tenemos otra otra terraza con vistas a nuestro jardín de recepción una perspectiva más de toda esta zona vamos a ver la zona de garaje se accede al lado de la piscina tened en cuenta que la piscina en estos momentos se está se está limpiando falta que el color sea más clarito aquí tenemos también una ducha y aquí tenemos la zona de garaje vale es un garaje súper amplio vamos a abrir la luz disculpad vale vale perfecto y vamos también a abrir la puerta de acceso para que podáis ver bien esta es una puerta que está motorizada bueno en este garaje caben perfectamente tres coches vale es un garaje también está equipado con todas unas estanterías para guardar pues herramientas lo que queráis y se accede pues por este este pasillo este este acceso que es un acceso privado sólo para esta para estas casas para este conjunto de casas y desde aquí podéis ver la el acceso perfectamente un coche dos coche y hasta un tercero podría caber cómodo dos coches pero hasta tres podrían caber bueno veamos una perspectiva de todo lo que es el jardín desde esta parte fachada piscina toda esta zona súper agradable también toda este esta pérgola que tiene un toldo abatible quedaría pues sombra toda esta zona de anex al comedor como un comedor una zona de comedor de verano con vistas a nuestra piscina privada espero que os haya gustado ya sabéis que tenéis todo nuestro equipo a vuestra disposición para cualquier consulta o ayuda que necesitéis un saludo hasta pronto